¿Te va a venir tú? Quedan cinco minutos, entonces no las metas siquiera, déjala ahí. Firman la salida, porque así hacemos recuento de quién se queda, y luego después el domingo firman la entrada y así hacemos recuento de quién está. Entonces en el caso de que falte alguien, pues llamamos a casa y le preguntamos el por qué, si es que está enfermo o por qué no ha podido venir. Es obligatorio, claro, y si no han firmado y están en la habitación, por ejemplo, pues luego después se le tiene que regañar. Muy bien, muy bien. Vamos a poner fin de semana. Vuelvo el jueves que viene para hacer un examen, el jueves o el miércoles. Como es fin de semana, muchos de los alumnos abandonan el colegio, pero otros no. Mamá, ¿puedes llamar a alguien para que venga a recogerme? Es que si lo llamo me va a echar la agulla, que esta mañana he perdido también el autobús. Es que papá está trabajando. Ahora es la que ya he perdido más veces el autobús del Cume. Lo que tenéis que hacer es cumplir con las pocas cosas que tenéis que hacer, que no son tantas. Que me cuelgas, pero si... ¿Vas a estar ocupado? ¿Estará ocupado? ¿Estará ocupado? ¿En mi casa ahí arrancándose la Bartola? No sé lo que estás haciendo. Tú no sabes lo que estás haciendo. ¿Quién está llamando arriba? Me van a quitar la línea. Como castigo, ahora te va a quedar un ratito aquí. Pues que pongan un autobús con servicio. Sí. Pues sí, me ponen un orinal, me lo enganchan ahí a un asiento. Me ponen una cortinilla. Yo me siento. Otra excusa. Yo voy a cerrar el chiringuito a las 8. Así que a las 7 y media te quiero ir llamando a tu padre. Sí, sí. Así que venga. Estoy esperando hasta que te den un ESPA llamar a mi padre. Me va a echar una bulla del 15. O estaba en el servicio, yo ahí tan tranquilita, no sé, está ahí ya. He salido para afuera y ya no estaba en el autobús por culpa de don Jorge. Porque ponen los horarios muy justos. Si yo por mí me quedé aquí durmiendo en el suelo, me da igual. Por tanto no ir a mi casa. ¿Pero por qué no quería tu casa? Pues me aburro, estoy sola. Ay. Oh. Dame un boli. Si quieres un periódico, llévatelo. Esto tiene crucigrame. Oye, escúchame, escúchame. Paola, te estoy hablando. A ti no me gusta cuando te hablo. Te vas a ir a estudios, donde estabas de informática. Y te quedas allí. Y después, cuando te pasas un rato, viene. Así que venga. Jorge. Venga. Venga, déjate donde te di, anda. Ah. Ya. ¿Y tú quieres ser interna? Sí. Es bastante cómodo porque ser semi-interna, o sea, o viene tu padre a recogerte, o tienes que irte en autobús y en autobús tienes que parar en ruta. Por ejemplo, yo vivo muy lejos de aquí, entonces mi ruta es casi la última. O por la mañana, si necesitas algo, cambiarte de ropa o el polo, lo que sea, te mandan. Venga, que tienes que ir a cambiarte de ropa porque este no es el uniforme. Pues a mí me hicieron una vez llamar a mis padres que me trajeran el uniforme, por no haber traído el uniforme correspondiente. Entonces sería mucho más cómodo que te abrieran el internado, subís para arriba a tu cuarto y cambiarte. Y también se preocupan mucho, por ejemplo, si estás fumando, pues te regañan, tus padres pasan de ti e intentan controlarte mucho más. Tomas mucho cariño y eso es muy bueno, porque en otros colegios no es lo mismo. Entonces yo prefiero... A mí me gusta mucho estar en Cume y lo malo es que el año que viene no estoy aquí.